¿Qué sabe de futsal? Yo no sé cómo... No, futsal, futsal fue el salón, sí. Fue el salón era para nosotros cuando jugábamos antes. Las dos son válidas, las dos son válidas. Bueno, un comentario de este partido, de lo que ha sido este gran encuentro que se ha jugado. Y bueno, creo que para la gente de Florida ya el partido no se acuerda cómo salió, cómo jugó. Porque lo que quería era festejar, es la realidad. Después de la independencia, después de cerca de más de 38 años de no llegar a una final. Que Florida tenga una final después de más de 24 años. Yo creo que estaban esperando eso, ¿no? Y bueno, podrán corregir errores, pero el partido de ida fue crucial. Yo creo que ahí media final se la aseguraron. Hoy de acá jugaron con el reloj. Tampoco lo subestimó Jave, porque Jave es un gran rival, por algo es el rey del fútbol uruguayo. Pero bueno, yo creo que a la larga me parece justo la independencia que estoy hoy en día definiendo. Por lo que fue la ida y por lo que ha sido el año y todos los años anteriores, ¿no? Que no se lo daba, por los penales. Entonces creo que, bueno, es merecido para la gente de independencia por lo que trabaja. Y también es lindo que Florida tenga una final, ¿no? Date cuenta que Florida después de 25 años tiene una final y Rocha después de 13, porque el abasto fue el finalista que ganó por penales. Entonces es una final linda que después de muchos años no se daba. Así que bueno, ojalá sea una fiesta. Vos que vas a todos los mundiales, a todos los sudamericanos que están en todos lados. ¿Cómo está el nivel del fútbol salón de Uruguay? Y ha crecido, pero falta mucho todavía. ¿Cómo lejos todavía? Y se está lejos, se está lejos porque hay una realidad de que, por ejemplo, Paraguay y Colombia, que hay que mirar a ellos, juegan campeonatos nacionales desde los 9 años, ¿no? Hay C9, C10, C11 todo el año. Hay campeonatos de selecciones con 60, ¿no? Acá tenemos 6. Entonces hay diferencia, hay una diferencia abismal. Y lo mismo pasa en Colombia, ¿no? Hay fútbol allá y sí hay fútbol de salón. Entonces arrancan desde temprano. Yo creo que igualmente hay más escuelitos hoy en día en Uruguay. Y, bueno, hay que trabajar en formativas, ¿no? Hay que trabajar en formativas. Se está lejos, pero creo que se va en camino. Gracias por venir a Florida. Siempre sos bienvenido. Y es un placer para nosotros escuchar y aprender de alguien que sabe tanto. Bueno, es un placer mío estar acá, la verdad. Y lo sigo a ustedes siempre. Muchas veces, ni que hablar que no podemos venir siempre a Florida. Sacamos una fotito de ustedes, que también es importante para el fútbol salón. Porque creo que un fotógrafo, un periodista, lo que sea, todo suma para la difusión. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes.